Pues, aunque no lo creas, el guasón, el Joker, el máximo enemigo de Batman aparece en la cinta de Doctor Strange y aquí te digo cómo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, comunidad franciscana? Yo soy Frank, bienvenidos a este canal de Frank es mi nombre. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus likes, por sus views, por sus comments. Neta, neta, muchísimas, muchísimas gracias. Acuérdense que es bien importante que se suscriban al canal y que le den click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo les informe. Justo como este video que, pues, habla acerca de la película del momento, la película Sensación, que por cierto, esta semana se estrena, y me refiero a Doctor Strange en el multiverso de la locura. Sí, una película que llegará a varios mercados en el mundo, entre ellos el de Estados Unidos y el de México, que es en el lugar en el que estoy grabando este video. En México llega el 5 de mayo, una forma perfecta de celebrar el 5 de mayo. Yo, 5 de mayo, yo. Bueno, esa fue una referencia cinematográfica, espero que la hayan entendido. Bueno, este video habla acerca, sí, así como lo escucharon, de que el Joker, de alguna forma, aparece en la cinta de Doctor Strange. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo el Joker? ¿Pero que el Joker no es de DC Comics? ¿Qué diablos tiene que hacer el Joker en la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura? Bueno, hay que decir, como antecedente a esto que les voy a platicar, número uno, que Marvel siempre ha tenido un gran respeto por la competencia. No solamente en las historietas o en los cómics, sino también en el universo del entretenimiento, y hablamos específicamente de las películas. Y el hombre que está en la parte de más arriba de Marvel, que es Kevin Feige, es un gran fanático, pues, obviamente, de la distinguida competencia, sí, me refiero a DC. Bueno, eso por un lado. Por el otro, hay que decir que ya ha habido algunas referencias a DC en las películas de Marvel. Por ejemplo, una que todos recordamos, y quizás la más reciente, es en la cinta de los Eternos, cuando a Icarus, uno de los personajes de este grupo de inhumanos, se encuentra con un niño, y el niño le dice que es Superman. Es decir, a partir de ese momento, nos dimos cuenta que Superman era canon dentro del universo cinematográfico de Marvel. Bueno, con este antecedente les quiero decir que, en la película de Doctor Strange, hay un gran homenaje al mundo de Batman, y específicamente a su más grande némesis. ¿Y cómo nos dimos cuenta y cómo llegamos a esto sin siquiera ver la película? Bueno, como saben, en estos días ha comenzado a liberarse material promocional para esta película de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Material que, pues, obviamente ha sido seleccionado por Marvel, por las altas autoridades de Marvel, entre ellos Kevin Feige, y ellos saben que tarde o temprano nos íbamos a dar cuenta de esto en este avance, lo cual hace todavía elevar aún más el hype de esta película, porque, pues, ya tenemos muchas pistas de esta cinta. De hecho, algunas que ya aparecieron y que aquí no las voy a comentar, porque sí serían verdaderos spoilers, pero esta creo que vale muchísimo la pena. Bueno, vamos a ver este video promocional que les voy a mostrar aquí en este video, y veamos si se dan cuenta de qué es lo que pasa, mientras Doctor Strange junto con América Chávez van viajando por el multiverso. Veamos qué es lo que pasa, chequen ustedes. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo no? ¿No se dieron cuenta de lo que pasó en este video de escasos 10 segundos? Bueno, este video que acaban de ver tiene un homenaje a Ciudad Gótica, al mundo de Batman y específicamente al Joker, ¿sí? Así como lo escuchan, y como les decía yo, es un video que estaba pensado para lanzarse de esa manera y para que tarde o temprano nos damos cuenta de esto, que es un gran homenaje y una muestra de respeto de parte de Marvel a la competencia y a uno de los máximos enemigos que tiene DC dentro de su galería de villanos, vaya. Que yo no sé si hay alguien con ese tamaño o ese nivel como el Joker en los villanos de Marvel. Quizá a Doctor Doom, por ejemplo, que todavía no lo hemos visto en películas de Marvel. Bueno, de Marvel Studios. Pero bueno, les voy a ahorrar la tarea, la chamba y vean este video que es justamente en la parte de la que les hablo acerca de este homenaje a Ciudad Gótica y al Guasón de parte de Marvel. Es un fragmento del video que les acabo de mostrar. Chéquenlo. Si se dan cuenta en el video, hay varias cosas. Primero, lo que vemos es a Doctor Strange saltando por una ciudad que en automático la vemos muy noir. Muy noir como, por ejemplo, lo que veíamos en cuanto a Ciudad Gótica de Batman la serie animada. Punto número uno. Punto número dos. Si ustedes ven en el video, en la parte de arriba en el cielo hay un dirigible. Hay que recordar que no solamente en el material, digamos que audiovisual, los dirigibles han sido parte muy importante de Ciudad Gótica y de Batman. Otra vez la referencia a Batman la serie animada. Aquí les muestro algunas fotos de los dirigibles. Pero también, por ejemplo, en los videojuegos. En el último que fue de Batman, de la saga de Batman Arkham Knight o de la saga de Arkham, que fue el último Batman Arkham Knight. Si se acuerdan, había varios momentos en donde, y incluso en el segundo videojuego, también ahora que recuerdo, hay varios momentos en donde miramos al cielo y hay dirigibles. Es decir, los dirigibles son una parte fundamental del ecosistema de Ciudad Gótica en DC. Y esta ciudad por la cual va saltando justamente Doctor Strange con América Chávez, es Noir y tiene dirigibles. Tercero, la mejor parte, y vamos a repetir otra vez el video. Esa risa no puede ser de nadie más que del Joker, del Guasón. Así que este es un claro homenaje de parte de Marvel a la competencia a DC y a uno de sus máximos villanos, que insisto, quizá a ese nivel solamente Doctor Doom en las historietas de Marvel. Así que, sí, definitivamente este es un homenaje y una referencia dentro del multiverso de Marvel a Ciudad Gótica y a uno de los máximos enemigos, quizá el máximo enemigo de Batman, que es justamente el Joker. Está increíble. Y esto seguramente fue idea de Kevin Feige. Así que, pues gracias, Kevin, porque nos demuestras que, pues para ti la competencia no existe. Al contrario, entre ya mejores películas, los fanáticos seremos más, más felices. Bueno, espero que te haya gustado este video. Platícame si vas a ir a ver esta semana Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y ya saben que en este canal tendremos la opinión de esta película. Así que ojalá que ya que veamos la cinta y subamos el video, ustedes puedan checar lo que opinamos acerca de esta que promete ser una de las mejores películas de este 2022, si no es que la mejor. Por ahí hay algunas competencias interesantes. Sentarías la nueva cinta de Jurassic Park o Jurassic World y quizá Avatar, pero fuera de eso no hay otra cinta que le haga competencia a esta de Doctor Strange y la gran cantidad de cameos que ya se nos ha prometido. Algunos ya sabemos quiénes son y cómo van a aparecer. Otros de verdad ni siquiera se los esperan y yo ya los vi y no les puedo adelantar más, pero de verdad ni siquiera se los esperan. Y por supuesto, algunas cosas extra en el plato como esto que acabamos de ver, un homenaje a Ciudad Gótica y al Joker de Batman. Bueno, si te gustó el video te pido que por favor le des like a este video, dale like a este video. Acuérdate que es bien importante que te suscribas al canal y que le des click a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo te informe. Muchísimas gracias, yo soy Frank, hasta la próxima, adiós.